Radio TV.mx presenta ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de locas enamoradas donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta, muy maquillada el día de hoy. Ahorita les platico. Además con unos colores así que wow. Y ahorita me van a echar más. No, es que. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Y tú mucho, muy contenta de verte y además muy bonita tu, tu chamarra. Mi saquito de Shirely. Muchísimas gracias Gaby, como siempre. Me manda cosas tan lindas. Este, vayan y compren en Shirely porque de verdad tienen cosas muy lindas para este invierno, sobre todo todas las chamarritas que traen ahorita. Están padrísimas de todos colores para todos los gustos. Se van a llevar una sorpresa y además con, con precios muy a tu bolsillo. Muy accesibles, exacto. Recuerda mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera punto G. Oiga, mi justiciera, como que esa flor me gustaría hoy de este lado. ¿Quiere usted la amarilla? No, no, ya dejé la ahí, pero me hubiera gustado porque de ahí me diera. Bueno, es que yo siempre que la traigo pienso en usted porque yo sé que el rojo es su corazón, es su energía. Es una emoción chiquita, pero bueno, hablando de colores. Bueno, yo se la cambio si quiere. No, está bien, es que me hubiera gustado tener como unas tres, cuatro. Ah, o sea, todas para usted. Todas para mí. Pues si quiere, me bajo ahora a la florería, ya que Berto no fue, voy y las compro. Oiga, porque, porque hablando de colores y de flores y tal, yo estoy muy contenta de recibir una vez más a una querida amiga que nos trae muchos colores, mucha alegría. Ella es Galit Levin. ¿Cómo estás, Galit? Hola, Mariana. Hola, Galit. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Qué gusto estar aquí otra vez en el programa. Gracias por invitarnos, gracias por, por considerarnos una vez más. Este, la verdad, estoy muy contenta de estar aquí, como siempre, es un placer. Qué bueno, bienvenida. No, y nosotros felices porque, vean, qué maravilla. Vean, aquí sabe perfectamente bien en el, en el, este. Bueno, además, es, es un arcoiris lo que trae ahí de colores. Qué barbaridad. Exactamente. Se queda corto el arcoiris. Así es, así es. Qué bonitos. Así es. Exactamente. Y yo, bueno, hay algunas personas que no conocen a Galit. Les voy a dar como un pequeño resumen. Galit es una asesora de imagen, este, especialista en maquillaje. Que le llaman, ¿cómo? Beauty expert. Beauty expert, exactamente. Y ella es, aparte de ser maquillista, ella es la dueña de esta empresa, que se llama, este, Glam. Y es, son todos estos maquillajes y todas estas, eh, brochas y todo, ¿cómo se puede decir? O sea, es una línea. Es una línea. Exactamente. Además. Cosmética. ¿Verdad? Con muy, con muchas posibilidades de ser una cosa muy sana o este, muy, ¿cómo lo diríamos? Natural. Natural. Que ahorita nos va a explicar. La tendencia es lo natural. Exactamente. Ahorita nos va a explicar, precisamente, qué son estos productos y por qué surge la idea. Ok. Como maquillista, pues, yo quería tener la versatilidad de tener productos que no gastaré yo mucho dinero, que me servirían para muchas, este, posibilidades de maquillaje, ¿no? Tanto en ojos, como en labios, como en uñas. Entonces, para yo decorar a las modelos o para decorar, este, a cualquier persona, pues, necesitaba también colores que fueran muy radiantes, que fueran, este, fijos, que duraran en el cuerpo. Que duraran en ese gato. Que no se caigan con la transpiración. Que no se caiga con la transpiración. Con la luz, por ejemplo, con el sol. Con la luz, con el sudor. Entonces, creamos una línea que es a base de pigmentos minerales. Esta línea no contiene absolutamente ni químicos, ni plomos. Y por eso también se adhiere mejor a la piel y, por lo tanto, tiene una pigmentación mucho más fuerte, mucho más potente que cualquier otra sombra que conocemos en el mercado. Ya que las sombras, pues, contienen talcos y otros factores. Sí, claro. Otro tipo de producto. Para disminuir un poquito. Entonces, estos son pigmentos al 100% naturales, minerales, y podemos usarlos tanto en el interior del ojo, en la boca, en body painting, en aerografía, y son muy versátiles estos productos. Digamos que tanto nosotros. Aparte son 100% mexicanos, perdón. Eso está padrísimo. Eso es importante, ¿no? Claro, 100% mexicanos. Es una línea creada aquí en México, este, y es una línea creada aquí en México y son productos muy económicos. Entonces, está padrísimo. Ahora, de lo que hablas de lo natural, también tiene que ver con nosotros. Porque nuestra piel es natural, o sea, no tenemos una cosa que está ficticia. Y si le ponemos cosas naturales, se va a resaltar más la piel y el producto, y no va a hacer daño, al contrario, va a dar más luz, ¿no? Al contrario, exactamente, nos va a dar luz, nos va a dar glamour, y pues sin dañar nuestro rostro, ¿verdad? O sea, nuestras, por ejemplo, nuestras bases son hechas en polvo, no contienen ningún aceite, son 100% minerales, hasta de hecho son comestibles. Ah, ¿sí? No se lo puede hacer de lo que es que... Porque yo me como todo. Y yo sí como todo. Pero la idea es que no sean comestibles en la piel, sino que sean comestibles en el aspecto de que son tan naturales que hasta son comestibles, ¿no? Ok, dime, estas que, digo, vamos como paso por paso, ahorita vamos a hablar de las tendencias, pero esta es una base como, sería como el equivalente al maquillaje. Es una equivalencia al maquillaje, así es, no es un polvo traslúcido como mucha gente tiene que pensar. O sea, como para ponérselo después de que te maquillaste. No es para fijar nada más el maquillaje, es en vez de utilizar un maquillaje líquido, mucha gente, la tendencia es natural, ¿no? El look natural, más no quiere decir cara lavada. Claro. Entonces, aplicamos una base. ¿Qué es lo que lo dices? Porque no, a ver. No, no, cara lavada no es lo mismo, ¿no? Un look natural y fresco a un look de cara lavada. Y me hago el chongo aquí y me vale más. Así, no. Digo, hay que echarle ganitas, ¿no? Claro. Así es, así es. Entonces, la tendencia, pues, básicamente es que se vea una segunda capa de piel, más que no se vea un... Una plasta. Una plasta. Así es, una plasta. Entonces, estos maquillajes son muy ligeros, pero sí tienden a cubrir bastante bien. Tienen una cobertura hasta que puede llegar a tapar un tatuaje. Entonces, podemos utilizar estos en húmedo. ¿Cómo los usas? Y en seco. Exactamente. Pero déjenme decirles, la idea del maquillaje, porque mucha gente me dice, es que a mí no me gusta el maquillaje y yo no me pongo maquillaje tal, tal, que porque se ve la plasta y tal. Primero, hay que utilizar, como dice Galit, productos que no se vea la plasta, que sean productos naturales, que se vea lo más parecido a tu piel, pero el chiste del maquillaje es que te ayuda a uniformar tu piel. Que si tienes la manchita, el granito, el tal, 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 o los poros abiertos, con esto vas a hacer que tu piel se vea más linda. Y tu cara realmente salga como tiene que ser, ¿no? Exactamente. 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 Sin necesidad de vernos muy maquilladas. Claro. Ni muy cargadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa esto? Así queremos cubrir, pero al aspecto natural. Exactamente. Este, este, lo podemos usar tanto como base, como para fijar los maquillajes en crema que nos aplicamos, o una BB Cream, o demás. Lo que hacemos con este es que podemos utilizar. Que ya me pongo la BB Cream y luego Galit me regaña, pero ya estoy usando este, está maravilloso, ¿eh? Yo siempre había usado BB Cream. Así es. Y me gustaba, pero créanme que está padrísimo. En especial para las chicas que tienen acné, todos esos maquillajes que son a base de aceites, pues nos perjudican un poquito más con lo del acné, ¿no? Entonces, luego se vuelven más sensibles y los brotes siguen ocurriendo, ya que se los están tapando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este es un maquillaje ideal tanto para piel seca, porque también tiene Q10, y al tener el Q10 en los ingredientes, lo que hace es básicamente rellenar un poco las líneas. Y tratar las líneas de expresión para que no se vean secas. ¡Wow! Para que no quiebren cuando a la hora que uno se pone el maquillaje. Ah, sí. Que eso también pasa, no nada más es el aspecto de la máscara, sino ya después, al paso de las horas, ya están marcadas. Ya están marcadas las líneas. O sea, ya ni siquiera tienen la arruga, pero porque te reíste, se te empezó a marcar, marcar, marcar. Sí, y se quiebran. Y se andas por la vida como, ¿no? Llena de arrugas que ni siquiera son verdaderas arrugas, ¿no? A lo interesante, claro. Es el depósito excesivo del maquillaje dentro de las líneas de expresión. Claro, claro. Así es. Entonces, esto está creado para todo el mundo, la verdad, y en especial las que se quieren maquillar naturalmente. Y, bueno, pues tener la opción de cubrir y uniformar el tono de la piel. Puedes, digo, yo vengo maquillada y sí, pero puedes mostrar así. Claro. Vamos a hacer como, voy a quedar menos chistosa, pero no importa. Tenemos dos opciones, básicamente, para utilizar este producto. Lo podemos utilizar en seco. Ok. Mi recomendación es utilizar la brocha, es lo ideal para este tipo de productos, ya que nos ayuda a difundir y a difuminar un poquito mejor. Claro, a que no queden los manchones. Que no queden los manchones. Claro. Muchas veces usamos una brocha de este tipo, ¿no? Para los maquillajes y quedan las chicas muy como rayadas. Así es. Y se quejan mucho de la brocha. Claro. Entonces, vamos a utilizar para este tipo de polvos brochas como estas, que son muy suavecitas. Que es bien importante, de verdad, bien importante la brocha. Bien importante, como dice Galicia. Claro, por supuesto. Porque puede arruinar, aunque tengas el mejor maquillaje, si no tienes una brocha, puedes arruinar tu cara. Así es. Así es. Estas brochas, este, son sintéticas, son a base de fibra de vidrio. Entonces, lo que hace es que no se trozan en el rostro. Tendemos mucho a utilizar las brochas naturales, pero terminamos con un montón de pelitos regados en todo el rostro, porque se empiezan a partir, a trozar y se van quedando en el rostro. No, y aparte, ahorita, con la tendencia de no hay que hacerle daño a los animales y tal, tal, me parece que es una muy buena opción. Exactamente. Además, para lavarlas, por ejemplo, es mucho más higiénica. Que poder lavar una, una, que un pelo natural. En pelo natural, así es. Así es. Entonces, lo que, lo que sucede con las, con las brochas de fibra es que puedes utilizar productos en húmedo, o sea, los productos cremosos, aceitosos. O en seco. O en seco. Ok. Y es inmediato el cambio que puedes hacer. No tienes que esperar a que se seque. No tienes que esperar a que se seque la brocha. Claro, claro. Entonces, esto es una maravilla, la verdad. Este, casi todas nuestras brochas de Glam Beauty están hechas a base de este tipo de pelo, que es un pelo sintético, pero es de fibra. Están muy suavecitas las brochas, la verdad. Suavecitas. Como se va a poner un maquillaje. Ok. Entonces, como repito, podemos utilizarlo en húmedo. Lo que vamos a hacer es tomar un poquito de agua, esto es nada más agua, y atomizar en la brocha de esta manera. Ok. Y vamos a tomar el color un poquito, y podemos crear una especie de pastita en la tapa. En la tapa de la... A ver, ¿cómo se usa? Ya traigo aquí en medio. Y podemos aplicar de forma circular el producto, también en las ojeras, porque también nos va a cubrir las ojeras, y de esta manera circulamos la brocha alrededor de todo el rostro, para fijar también la base. Las ojeras, Galit, es un tema que a mucha mujer le preocupa. Por supuesto. Y este... Voy a hacerte una pregunta técnica. ¿Por qué ocurren las ojeras? Descartando el cansancio, los momentos difíciles, ¿por qué la gente a veces se levanta y se levantan con ojeras? Por supuesto. Mira, las ojeras también es algo genético. Mucha gente tiende a tener ojeras, niñas desde 14 años, 13 años. Tienen a tener ojeras, ya que es algo genético, lo heredan de sus familiares y demás. Muchas veces también es el no descanso, no descansé, no dormí. O sea, de verdad que una mujer debe de descansar sus horas, porque no, no, nuestra, nuestro día al día siguiente no es igual. Tendemos a tener más ansiedad, comemos más. Enojo, aceleramientos, se hacen muchas cosas a la vez. Entonces, el descanso es primordial para una ojera. Este, hay muchos tratamientos que podemos utilizar para prevenir las ojeras y desinflamar también las bolsas, porque las bolsas a veces van acompañadas con las ojeras. De las ojeras. Y las bolsas también es mucha retención de agua. Hay mucha sal. Hay mucha sal. Entonces, si tiendes a tener mucha bolsa, mi sugerencia es que evites un poco la sal, porque también es mucha retención de agua. Es retención de líquidos y para eso, suena raro, pero hay que tomar mucha agua, precisamente. Para limpiar. Para limpiar el cuerpo y desechar todo esto que nos está reteniendo el cuerpo. Oigan, vamos a ir, perdón, vamos a ir un pequeño corte, porque ya me están avisando acá, pero ya regresamos, como ven, sí se ve la diferencia de aquí para acá, que es como la aplicación de aquí y de aquí para acá. Ahorita me va a terminar del otro lado, pero ya regresamos a nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Y Galit, las redes sociales de Glam. Galit Levin, Galit Levin Makeup en Facebook y la página de internet es www.glammakeup.com.mx Ya regresamos, no se vayan, y aquí ya me van a poner el otro lado. Locas Enamoradas Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Ya estoy maquillada de los dos lados Y aparte me hiciste El contour El contour son los contornos Para resaltar y dar una tercera dimensión Al rostro Para que el rostro no se vea plano Aplicamos un contour Que es un contorno en el rostro Pero todo el mundo lo conoce Con razón Como contour también Te estaba viendo en 3D Entonces Yo decía mis ojos algo tienen diferente Algo pasó ¿Qué me está pasando? Ah no pues sí Ya la estaba viendo Las maravillas del maquillaje Amo los maquillajes Y eso se hace con estos mismos Pero obviamente con un tono más oscuro Más oscuro que lo que tenemos en la piel Ok Entonces me pones Te pones tu base Que sea lo más aproximado Al color de tu piel Y después pones el contour Con un tono más oscuro Más oscuro Así es O sea que con la cara limpia Déjame este Terminar Con la cara lavada Me aplico No te pones tus cremas No primero te pones tus cremas Bueno bueno Me pongo mis cremas Yo te uso muchas cremas De diferentes cosas Pero bueno Ya me lavé la cara Y me puse mis cremas En la cara En la cara En la cara No este bueno Yo con mi cara Con mi cara lavada Me puse mis cremitas Muy bien Me puse mis cremitas Me voy a empezar a maquillar Y uso este Que tú acabas de ponerle a Mariana El que más se acerque Al color de su piel Aguas Porque luego hay ¿No? Aquí para acá es un color Y de aquí para acá es otro Entonces no Si tenemos que igualarlo Al tono del cuello Y si el cuello está muy claro Pues lo vamos a igualar Al tono de aquí Y si estamos muy bronceaditas Luego tendemos a estar Mucho más blancas En el rostro Y por supuesto en el cuello Que es la parte más blanca Que tiene nuestro dorso Eso lo he visto muchas veces En varias cosas De las publicidades Que están las muchachas De pronto la ves Y está con las manos Dice ¿Qué le pasó a las manos? Porque está sumamente blanca No tienen cuidado Y no tienen cuidado Y eso que es una cosa A un trabajo de publicidad ¿No? Sí, sí, sí Tremendo el brinco Que da Precisamente por eso Como aquí hay muchos tonos Para diferentes tipos de piel Entonces Glam Busquen el tono Que va acorde A su tipo de piel Y no Vean una máscara De aquí para acá Y otro color De aquí para acá Ok, ya me puse Mi maquillaje Mi base ¿Cuál es lo que sigue? ¿Cuál es lo que sigue? El contour Lo que le acabas de poner Lo que le acabo de poner El contour va debajo del hueso Del pómulo Ajá Un poquito Ok Y difuminamos siempre Un poco hacia arriba Hacia arriba Si tenemos una frente Muy amplia Como ustedes comprenderán Como ustedes comprenderán Pero tapan los chinos Como ustedes Pero me llega hasta acá Este para que no se vea Tan grande Tan grande Como verán Tenemos más de cuatro dedos De frente Es que es Es eso Es la inteligencia Claro También podemos aplicar Un poquito En frentes amplias Si tenemos un mentón Muy prominente También podemos aplicar un poquito En lo que es la parte baja Del mentón Y si estamos con un maxilar También en prominencia Pues aplicamos un poquito También Para relación Papadita Cuando hay papada En la piel Así es No hay nada mejor Los colores que son Muy fuertes Los colores Como los azules Como los morados Tendencias muy fuertes Y también la tendencia Es que tengan mucho brillo Es como un solo tono Aplicar en todo El párpado móvil Es como una especie De smokey ahí Pero de un solo tono Y que brillen La tendencia es que brille Y mucho glitter Traigo Ah no traigo Como en la El 22 O sea No solo lo pones En el pliegue galit Sino también arriba Lo ponemos en el párpado móvil Sí Toda la parte del móvil Y lo difuminamos Hacia arriba A ver me lo puedes poner Sí claro Por ejemplo Aunque traigo aquí Ya una naranjita Pero se vale ¿No? Ok Vamos a aplicarlo Y vamos a ver las diferencias Voy a utilizar La brocha Para difuminar Que es muy chiquita Ok Y la voy a humedecer Con agua Ok Esto hace Que los pigmentos También fijen mejor En la piel Y tengan una larga duración Si nosotros hacemos Esta aplicación No necesitamos Aplicar ningún tipo De primer Ni una base No necesitamos Absolutamente Ningún producto En el párpado No se te hace grumos No se te hace grumos No se te corre No se te corre tampoco O sea No se te hacen líneas Porque luego No se te hacen líneas Así es Que se empiezan a quebrar Cuando cierras el ojo Con el sudor Se te empiezan a hacer líneas O se te hacen grumitos Por ejemplo Mira Ella está tomando Desde el mismo directo Del Del gote Del gote No O sea Que puedes igual Hacerlo con Con este Con la brocha seca Que no le afecta No se humedece El producto O sea No El producto aquí No se está humedeciendo Ah muy bien El producto solamente Lo tomo Lo tomas O sea Lo que hago Es introducir la brocha Y el producto No automáticamente Se haciera La brocha Muy bien Lo levanto Y les enseño Cómo debe de quedar Es como una pastita Porque los productos En sí son cremositos Ajá Y lo que vamos a hacer Es aplicarlo En todo el párpado móvil Solamente en el móvil De este modo Y la ventaja Que tienen los pigmentos Es que cubren Cualquier tipo de maquillaje Que hayas tenido previamente No hace falta Es que si en la noche Tenemos que cambiar el maquillaje No tiene que lavarte la cara Claro Lo aplicamos Es una maravilla Y tiene cobertura Sobre lo ya aplicado Esa es una maravilla Como ahorita Así es como lo vamos a aplicar Y la tendencia Es que cuando ya Ya aplicamos en todo el móvil Ya no queda más Producto Y empezamos A difuminarlo Hacia arriba De este modo Luego tomamos nuestra brocha Para difuminar Que rico masaje ¿Verdad? Ah verdad Al lado del ojo Vean la diferencia Que maravilla Esta brocha Que es la negra Y difuminamos todo Junto Luego podemos aplicar Un poquito de luz Justamente en el arco Arriba Entre la Justamente debajo De la ceja Y el Pero básicamente La tendencia es hacer esto Con los colores fuertes En especial los lilas Los morados Que es lo que viene En invierno Que son los colores De invierno Los platas Ahorita también Están de moda Ay el plata El plata es precioso Y difuminamos Muy bien Toda la parte Superior Mira que bonito quedó Del párpado Que lindo Muy bien Ah verdad Vean Que lindo ojo Que verdad Si me pueden hacer Un este Close up Un close up Gris Ay hello Es que vean La diferencia De este ojo Ve que padre Quedó con este Que en este Traía un tono Naranja Como mucho más Este No tan fuerte Se abre mucho más El ojo Y aparte este Lo aplicaste Más hacia arriba No Y se ve mucho más Como que le abre Más el ojo Y le da más Intensivo De este lado Claro Para no Porque si no Me va a ver Así como Van a decir ¿Qué le pasó? Se humedece Se toma Que también se puede Se puede poner en seco También en seco Por supuesto ¿Y qué diferencia Qué diferencia Si quiero que se fije más En la piel Y la utilización Del pigmento En húmedo Me facilita también La aplicación Ya que no se caen Los polvitos Ya que no se caen Claro Entonces podemos Utilizarlos De este modo Y es más rápido Que si tengo que aplicarlo Y así nada más Lo puedo Pasar de un lado A otro Ahorita les enseño De este lado Como le vamos a hacer Nada más Es aplicarlo De este modo Correrlo De un lado Para otro Ajá Sin necesidad De los golpecitos Que ya conocemos Que tenemos que dar Para que se intensifique Un color No y como dices De esta manera Se intensifican Ajá Y se adhieren Mucho mejor a la piel Ajá Y duran Todo el día Y como dices No te maquilles el ojo Y terminas maquillada También la chapa ¿No? Porque se te cae el polvito Y entonces terminas Toda manchada Aplicarlos de este modo Y que no te encuentres Con el novio Porque ya estuvo Y se difunde El ojo Bueno pero Si te abraza Y te abraza Ah bueno Bueno Mariana Tú te debes de cuidar mucho Ajá Yo Tú te debes de cuidar mucho A ver ahí estoy Porque a mí eso Me pasa muy seguido Ya me quedaron este Vamos a aplicar Un poquito de luz Ok Con el pigmento seco De este lado si quieres Lo importante es Hacer esto antes ¿Sí? Ok Eso va arriba De la Me traen loca Me traen loca La brocha Y aplicamos toda la parte Que hay que dar luz Ah De este modo Aplicamos el otro lado Con muy poquito producto Tiene como unos brillitos ¿No? Ese tono que le acabo de poner Es mate Porque también tenemos Pigmentos en mate Y pigmentos brillantes Y además tenemos Tres Tres diferentes tipos de glitters Diferentes partículas del glitter Ajá Que nos facilitan la aplicación Dependiendo de lo que queramos hacer La verdad que también es una línea Muy versátil Tanto para las mujeres Que apenas si se saben maquillar Como es una línea profesional Para maquillistas Que quieren hacer Este Sí Como para nosotras Para el teatro Por ejemplo Para el teatro Desde fantasías Que pueden hacer este Pintacaritas Con los productos Todo Porque finalmente Claro Ese es un tema A mí me gusta el maquillaje muy fuerte Pero no a todas las mujeres Les queda Claro Y se ponen este tipo de maquillaje No hay bravo Muchos que digan No A mí me gusta el maquillaje más suave O colores más discretos Y precisamente por eso Tienes tanta gama Tanta gama Para todos los gustos Para todos los gustos Ahora por ejemplo Yo veo que usa muy poquito O sea que te da Muy poquito Un resultado Siempre descarga un poquito la mano Antes de aplicarlo Para que no se vaya todo el Para que yo Exacto Y si se dan cuenta No se cayó ninguna especie de polvito En tu rostro Ni nada Nada Ya que lo humedecimos Y lo que hicimos es fijarlo Al maquillaje anterior Claro O en dado caso Lo fijamos el párpado De esa manera ¿No? Y ahora va la boca Ahora va la boca Ah, ¿verdad? Estoy quedando bueno Chula Para la boca Más Tenemos un labial líquido Ok No es un gloss Ok Interpretó así como las bases Las interpretan como Como Translucidas Translucidas Ajá Son con cobertura Tenemos un labial En líquido O sea es como un labial Pero derretido Dentro de un De un tubito Especie de tubito Ok Que también lo que tiene Es que tiene una brocha Ajá Integrada Entonces sale el producto Y su Otra vez Aplicamos Un tono Ah, o sea que eliges Uno de los colores Que tienes ahí Tal cual directo Tal cual directo Con la brocha Wow Joder, como me gustaría Tener uno de esos Completito Aplicamos en boca Miren como se va aplicando Ay, que bonito El tono Y le puse el mismo color De las De las De los párpados Si, para que veamos La versatilidad del producto De este modo Vamos aplicando Oye Galicia Y ese brillo que tiene ahorita Ese se conserva Así hagas lo que hagas Ajá Se matifica un poquito Ajá Vamos a cargarlo otra vez Un poquito Para que arriba Le ocurra lo mismo que abajo Exactamente Y arriba Volvemos a poner El mismo tono Y lo que hace Es que este labial Dura más que un gloss Normal Ajá Eso te pregunta Por lo mismo de que es un labial Y no es un gloss Y aparte está Dos en uno Dos en uno En la misma Finalmente Claro Ya no es Te tienes que poner el labial Pero arriba te tienes que poner Además no tienes que cargar Yo no estoy tan acostumbrada A tener Estos tonos de boca Porque yo Sí, sí Para el ojo soy como muy Este Es que siempre está así No, no Para el ojo soy muy dramática Pero para la boca no Me siento un poco rara Pero sí El mismo tono Se pone Ya sea en menos O en mayor nivel Pero además que no necesitas cargar Más que eso O sea Claro Tu brocha También Se vuelve en barniz de uñas Así como sumergimos este producto Sí Podemos tomar un barniz de uñas Que sea transparente Ajá O un endurecedor Que sea transparente Sumergimos la brocha Y empezamos directo La aplicación en uñas O sea ¿Tú te refieres a la brocha Que trae el barniz? El barniz de uñas Y esa brocha Que trae Lo del barniz ¿No le afecta Al polvito Esto? No, no No Se puede aplicar Así como tomé Y lo apliqué directo La brocha del barniz Puede sumergirlo Dentro del pigmento Toma ese pigmento Y directamente Empiezas a aplicar en uñas Mi única recomendación Es que limpies tu brochita Después de terminar Para que no mezcles Todos los colores Dentro del barniz Oigan Ahorita llegamos Regresamos con tendencias Para el año que entra No, no se vayan Vamos a un pequeñísimo Corte en nuestras redes sociales Qué colorida No, bueno Ahora sí estoy como Muy llena de colores En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y tus redes sociales Galit Galit Levin Makeup En Facebook Y la página de internet Es www.glammakeup.com.mx Oigan Véanme con esta boca Porque yo no sé Si aguante mucho Locas Enamoradas Deja tu imagen al cáncer de tus oídos Radio TV Radio TV Tinto MX Radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Y la página de la condesa Y la página de la condesa Tinto MX Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Locas enamoradas Oigan, ya regresamos con más de Glam Beauty Y toda esta gama de colores maravillosos Y sobre todo, toda esta manera de utilizar un solo producto Para todo Que eso está maravilloso Y el precio es maravilloso Porque en la página de internet lo tienen más o menos A 95 pesos 95 pesos ¿Cómo es el tema del envío? ¿Cómo hace, por ejemplo, la gente se mete al internet? Puede comprarlo de internet Lo que sí nos encantaría invitar a todo el público A que sea parte del equipo de Glam Beauty Si quieres distribuir la marca Por favor, contáctanos al correo de info GlamMakeup.com.mx Mándanos un correíto Dinos que estás interesada en la distribución de la marca Además, pues nosotros te capacitamos Te capacitamos a tu gente, etcétera Para que puedas lograr la venta mucho más fácil Y mucho con éxito Claro Y aparte También se pueden adquirir en la página de internet www.glammakeup.com.mx Está padrísimo Porque no nada más para ustedes Sino ya de ahí pueden sacar un buen negocito ¿Otra vez puedes repetir el correo? El correo es info Arroba GlamMakeup.com.mx Ok Ahora sí Hablemos de Ahorita nos dijiste Para invierno Que ya pues nos queda poco Poco este Poco tiempo de invierno ¿No? Que bruto ya se está terminando el año Hablas de colores fuertes Y brillantes Así es Y para el próximo año Para el próximo año Los corales Los flashy colors Todo eso es lo que va a venir en tendencia Todos los colores con mucho brillo Otra vez Pero en tonos más naranjosos Más rosas Más claros Dentro de los pasteles También los pasteles Son los que vienen muchísimo en tendencia Todo lo que son los verdecitos claros Todos los azulitos claros Los rosas amarillos También van a venir Todos los pasteles ¿Tienes algún este Como es El tono de la De la tendencia Uno Primero para ahorita Para este Para invierno Para las fiestas Para las primas ¿Qué nos traes? Pues para invierno Si puedes enseñarme los tres El azul marino A ver este El azul marino Tenemos A ver si se puede ver aquí También el morado fuerte El azul marino El verde Qué lindo es ese morado Este morado está Es rico Es de ensueño Está divino Ese no se come ¿Verdad? Porque están Se ve verde ¿Verdad? Viene mucho el verde militar Y también viene Viene el verde militar Este En ropa Sí Todo lo que sigue siendo El azul Eso es El marsala Que sigue siendo El color del año Es un verde Como azulado ¿No? Sí El vino Pero tendiéndole a rojo Los rojos Mira qué bonito Está este El rojo Ay este me encantó Es que me gustan Como los rojos rosados Así Me encantan Este tipo de morados Este morado Y por supuesto Los pasteles ¿No? Que son también Parte de la tendencia actual Pero el próximo año Si vienen con más fuerza Todavía los pasteles Qué bonito que están Dice que tiene brillos Y tenemos todos estos tonos De pasteles Para poderle Dar un lavado Los que tienen los brillitos Abajo Estos son los glitters Los glitters Ahorita están muy de moda Ajá Entonces la idea Es la aplicación del tono Y encima podemos pegar Con este producto O sea Como le hiciste a Mariana Así que primero le pusiste Su Primero le puse Sí Ajá Si lo queremos aplicar directo Podemos utilizar los glitters Junto con los pigmentos Hacer nuestra pastita Y directamente Ya con el glitter Lo podemos aplicar Este producto Nos ayuda a pegar los glitters Ajá Además que sirve como primer Y fija cualquier especie de labial En la boca Ponme un glitter suavecito Por ejemplo en la boca Para que vean cómo se aplica Ok Ya me bajé un poquito Ay perdón Galit Pero es que me causa un poco de problema Tener la boca Lo que pasa es que a ella le dificulta Tener la boca como pitaya ¿Sabes por qué? No Porque finalmente creo que debe de haber un poco Un equilibrio ¿Es cierto o no? Como que si te maquillas mucho el ojo La boca tiene que estar más Bueno Depende de lo expresiva que quieras Aparte como casi no tengo labio Esto es lo que podemos hacer A ver Necesitamos el glitter Ajá Por ejemplo este tono me gusta más Más bajito Mezclamos Le mezclaste el de los brillitos El mismo tono de labios Ajá Con un poquito de glitter Ajá Junto con el fixitón Que es el producto precisamente para que Lo fijemos en la boca O en los ojos Ajá Y también podemos Este alargar la vida de cualquier labial Que tengamos Aplicando un poquito Unas gotitas encima del labial Para hacerlo de larga duración Oye Galit Y esos también se pueden poner en el este En los Pa En los este En los pómulos y eso Esos brillitos Exacto Mijos Si se ha querido salir brillosa Le doy ¿Quieres que le pongan unos pómulos brillosos? Ok Mijol Es que no se puede con ella Directamente los glitters Ajá Y tenemos este Tres diferentes tipos de glitters Qué bonito Ay por ejemplo Este Estas cosas me gustan más Por ejemplo para mí Que soy de labio muy delgado Porque hace que se vea un poco más grueso el labio Y que luzca más Ah Si son tonos mates ¿Estás de acuerdo? Ese mismo producto También lo podemos aplicar un poquito aquí Ajá Lo que es empatado Ay qué bonito Ajá Así un poquito Y un poquito al otro lado Es depende del gusto de cada quien Qué bonito Y a las noves también un toquecito de este brillo De verdad que les da un glamour especial A ver Ahí están mis ojos Sí podemos enfocar un poquito mis ojos Dos A ver Bajo Ahí se ve Ahí está Muy brillante Como una estrella Está padrísimo Qué bonitos Están preciosos Ahora háblame Este Ya dijimos son ¿Por qué son Dices que son este Productos naturales? ¿Qué contienen? Que contienen puras perlas Puras perlas minerales Eso es lo que realmente contiene este producto Este producto no tiene ni químicos Agregados como una sombra Ajá Que tiende a tener a veces plomos Que ya todos sabemos que el plomo es muy dañino para la salud Sí En especial para la piel Que es muy cancerígeno Y estos productos no contienen plomo Y tampoco contienen talco Es directamente la perla triturada Y este Mineralizada Padrísimo Oye Garly ¿Cuánto tiempo ya llevas con esto? Esta marca se lanzó exactamente hace un año Híjole Qué bárbaro Pero es que estás que parece que Que llevaras No, claro La experiencia Bueno, eso ya Qué barbaridad Pero además todo este tema Que pues Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida ¿No has tenido problemas Con ciertas empresas Que manejan los productos? La competencia Una competencia que no es competencia Que ve Digo por el tipo de forma de producto que usa La calidad La verdad no Yo creo que el sol sale para todos Al final de cuentas Este No tengo por qué No compito al nivel No competimos con Glam Beauty A nivel De otras marcas Que se presentan En tiendas de partícula Pero para allá vas Nuestro Nuestra finalidad Al final de cuentas Es traer un muy buen producto Y a bajo costo A bajo costo O sea Un producto de esta calidad La verdad En otros lados Si te cuesta Cuatro a cinco veces más Este Nosotros lo que queríamos Es que tuviera El alcance Para todos Para todos Para todos Ahora Que siendo una marca fina Pero que si tenga un alcance Para todos Claro Que no lo puedan ver a distancia Nada más Sino que también lo puedan comprar Exactamente Que de pronto te vas a una tienda apartamental Y te salen más de mil pesos Una cosita Y te quieres morir Claro Y sirve para una cosa Y nada más Este sirve para todo Pero hoy les traemos una sorpresa Porque tenemos precisamente Esto es el lanzamiento De estos kits Que me quieres explicar Galit Qué es Bueno Estos lanzamientos Son kits Que ya vienen Con cinco pasos a seguir Es un mini facial Que podemos realizar en casa También se pueden aplicar En salones En lo que las clientes Están haciendo un tinte O se están lavando el rostro El cabello Etcétera Podemos hacer un mini facial Que ya abarca todo el kit Viene con todos los pasos A seguir aquí adentro Uno por uno Ok Y lo que trae Por ejemplo Tenemos un kit Para piel grasa Se puede abrir O secha perdón No, no, no Sí Lo podemos abrir Ajá Para que nos vayas Explicando exactamente Los pasos Los pasos a seguir Pero me encanta Porque aparte Vean Qué maravillas Me voy de viaje Lo echo en mi bolsa Y ya tengo mi facial No, sí No tienes que andar Con cosas que Ay, no Pues O grandes Ándale No La limpieza Piensa en la hidratación Sí, sí, sí Y además pesa en las maletas Con Está maravilloso ¿Cada cuando se puede poner este? Se puede aplicar por lo menos dos veces por semana sin problema Está maravilloso Tenemos un maquillaje especial donde vamos a aplicarnos Vamos a ir a una boda O queremos que nuestra piel esté radiante, hermosa y preciosa Hacemos esto previo Entonces es claro Todo esto viene adentro del kit A ver, wow Todos estos productos vienen dentro del kit Y vienen con los pasos a seguir Cada producto trae su paso Trae un número de cosas Entonces tenemos lo que es el paso uno Que es la limpiadora Ok Luego tenemos el paso dos Que es el exfoliante Ahora sí, la justiciara Te lavan la cara Y entonces te pones la limpiadora La limpiadora Exactamente Después te aplicas el exfoliante Ok Después, por ejemplo En cuestión del kit del facial de piel grasa Traemos un desincrustrante ¿Qué quiere decir? Es para limpiar los poros Ah Ok Entonces tenemos el paso tres Luego tenemos el paso cuatro Que es un concentrado para piel grasa Ok Ninguno de nuestros productos trae astringente El astringente Al final de cuentas lastima la piel Y la reseca Reseca demasiado Y pues por lógica Nuestro cerebro en ese momento dice Ay, está muy seco ahí Vamos a mandarle el doble de grasa Claro Entonces es muy contraproducente Para pieles que son grasas Estar aplicando un producto que sea astringente Porque están creando un círculo vicioso Claro Ahí, ¿no? Entonces lo único que nosotros hacemos Con el concentrado de piel grasa Es adormecer las glándulas sebáceas Controlar las glándulas sebáceas Para que dejen de producir Tanta grasa Como equilibrarlas Como equilibrarlas Ok Después tenemos lo que es la mascarilla La mascarilla facial Esta la dejamos reposar 15 minutitos en la piel La retiramos Y también tenemos aquí lo que es La crema hidratante Al final Para pieles grasas Para aplicar al final del tratamiento Y ya comenzó Y todo esto viene también con esta especie de toallitas faciales Todo esto dentro del kit Para un mini facial casero en casa Muy bien Es a nivel spa Todo es con ingredientes naturales Otra vez No tiene No tiene parabenos No tiene sulfatos No hay nada de químicos No hay nada Tenemos aquí los sellos Que garantizan eso Que los productos son Naturales Naturales Ok Y ya te pones tu crema Perdón Y ya no necesitas más nada Ya te puedes maquillar Más nada Ya empezamos a maquillarnos Y la crema también nos permite facilitar la aplicación del maquillaje Para un óptimo resultado Claro El maquillaje ya entrando con esa preparación Rendirá mucho más De verdad están padrísimos Porque como te digo De pronto vas a una boda a Cancún o a otro lado Y no tienes la facilidad de Ni siquiera conoces una espada Ah sí Deme un exfoliadito Deme algo para que mañana amanecer muy lindo No además estos productos Caras con tu kit Con el clima de calor El calor por ejemplo Que es imposible que te quede dada Porque al rato estás Todo otra vez Como si te hubieras lavado Nada más toda escurrida Como payaso Y lo que me imagino Que estos productos Si se conservan Aún a pesar Del sudor Del calor Del espacio Donde estás Así es Así es Están hechos precisamente para eso Oigan pues este Comuníquense Con Galit Porque esta línea De Glam Beauty Que tiene muchas más sorpresas No me pudieron traer Ella es lo del Los tomas del producto Del pelo Que ya será Para el próximo programa Este porque también Tienen una línea maravillosa Que yo ya estoy utilizando Yo de hecho Ya utilizo Desde hace tiempo Los productos de Galit Me encantan Glam Beauty Se me hace maravilloso Se me hace una muy buena opción Para el bolsillo Y para la piel Entonces este Ya se ven Todos estos nuevos productos Que ya nos vamos Pero antes Tus conclusiones Galit Pues mis conclusiones Es que siempre se maquillan Luzcan guapas Es importante Que nos Que nos cuidemos A nosotras mismas Si no nos cuidamos Nosotras mismas ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Lucir en fachas Todo el día Es muy cómodo Muy práctico Si pero no es Un Un rellenador Para el alma Nos vemos bien Lo reflejamos Y pues bueno Lo que les Invito a probar Glam Beauty Porque de verdad Es una marca Que Que ha dado Muy buen resultado En tan poco tiempo Y pues Bueno Este Las invito Que sean parte De Glam Beauty También eso Comuníquese con nosotros Las que quieran Integrarse al equipo Adelante Por favor Mándenos sus correos Y pues Muy bienvenidas Y nada más Un Este Un De todos los colores Que traes Estos dos Son Si o si No hay manera Que no existan En el En el maquillaje De toda mujer Ok Para mi el número 4 Es básico Ajá Super básico El iluminador Que es el 29 Es también El 4 ¿Cuál es? Sumamente importante Y el 4 Es este tono Que le queda Todas A todos Como un dorado café ¿No? Un dorado café Para hacer un smoky Del día ¿Es el que traes tú un poco? Un poquito Ajá Y también traigo varios tonos Y tonos de los mates Que tenemos por aquí El 29 Como iluminador facial Es precioso También da mucha luz Al rostro Para las orejas Ojeras Para estas zonas De la cara Para las orejas No mi justiciera Y si ojeras Ya ves Como me ventanea Todo el tiempo Para las ojeras Tenemos la base Este es un iluminador Que vamos a aplicar En área de pómulos Punta de nariz Y también justamente Debajo de la ceja Para dar más luz Y dar apertura al ojo Se me hace esencial Y el 43 Que también Para difuminar En la parte superior Del párpado fijo Que es esta parte de aquí También es un Muy, muy, muy Buen color Y súper versátil Que va con todo Ok Muy bien A ver mi justiciera Pues ahora sí Sus conclusiones Bueno Algo de lo que dijo Galita Es importante Que no salgan chamagosas A la calle Por favor Yo las veo En chanclas Y con los pelos Todos amarrados Así Llevando a los hijos No Es que sí Es que tiene razón Es un momentito No les lleva Mucho Cepíllense el cabello Échese un poquito De color En ese momento Y después Durante el día Piensen Cómo van a verse Más bonitas Si son hermosas De por sí Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto G Y yo les digo Como hace rato Comentábamos No es lo mismo Cara lavada Que maquillaje Natural Y de verdad Hay que echarle ganitas Porque si uno se siente Bien por fuera Por dentro también Y al revés Si uno se siente bien Por dentro Pues por fuera también Hay que echarle ganas De verdad No está padre Esto de creer Que el chongo así Todo mal hecho Y entonces corrido El rímel y tal No está in No está padre Ni ahora Ni nunca ha estado Este Hay que verse bien Hay productos Al alcance De todos los bolsillos Aquí tenemos Como este Como este Como Glam Beauty Que es maravillosa Que son muy buenos productos De hecho son mucho mejores Que muchos Que cuestan un dineral Está al alcance De sus bolsillos Utilicen Glam Beauty Utilicen productos Naturales De hecho en México Mexicanos Exactamente Por favor Productos mexicanos Por favor De gente comprometida De gente que quiere Hacer las cosas Y les hace bien Y bueno Pues nos vemos El próximo miércoles Con mucho más De Locas Enamoradas Las queremos ver Maquilladitas Gracias Qué bueno que quedé linda Porque tengo muchas citas El día Bueno ella es linda De por sí Dios me hace enamoradas Locas Enamoradas